Esta es la nueva integrante de la familia de Motosport y la empresa IGASA para todo Pérez Celedón y la zona sur del país. La moto Hero es una moto hindú que recientemente la estamos distribuyendo nosotros desde hace aproximadamente un mes. La motocicleta Hero viene cargada de tecnología para una conducción placentera y segura. Esta es una moto primero con una tecnología muy avanzada en cuanto a los sistemas de su dash, de sus sensores. Es una moto que tiene sistema ABS en sus frenos, tiene GPS incorporado, viene con llantas Pirelli, tiene todo el sistema eléctrico Bosch y tiene digamos que una alta tecnología en su diseño. Esta motocicleta llega con un respaldo total. Tiene nada más y nada menos que 25 meses de respaldo, tiene 12 meses de respaldo en lo que es chasis y 24 meses de respaldo en lo que es motor. Esas condiciones no se las da cualquier marca de moto, por eso nos enorgullece distribuir esta calidad de motocicletas Hero. Esta nueva moto tiene varios estilos. Tenemos la Hum, tenemos la X-Pulse y hay una X-Pulse especial también, tenemos la Dash, esta moto la Dash, que es un scooter de unas condiciones muy, pero muy buenas. Por ejemplo, esta es una scooter que cuando usted está haciendo un alto, la moto se apaga, como sucede con los vehículos más modernos, ¿verdad? Y en el momento en que usted ya va a avanzar, nada más aprieta el acelerador y ella arranca nuevamente para que siga adelante su camino. Eso es algo muy lindo. Luego, ella es una scooter que está diseñada para que cuando pasa un furgón, por ejemplo, la par de ella no la desestabiliza, porque algunas motos las desestabiliza el paso de un furgón, ella tiene una fortaleza mayor, está diseñada para eso, para que le dé más seguridad al motociclista. El próximo viernes 27 de octubre será el lanzamiento oficial de la moto Hero en Pérez Celedón. Vamos a tener la presentación de la moto, vamos a poder conocer un poco más, vamos a tener algunas rifas que la estamos haciendo a través de la página de IGASA, en la cual pueden participar todos nuestros televidentes y nuestros clientes, y va a ser en horas de la mañana, de 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, pueden venir las personas que quieran conocer más de la motocicleta, tomarse fotos, en fin, es un día para disfrutar acá, vamos a tener ofertas, vamos a tener algunas regalías a los clientes que se nos acercan, ¿verdad? Para que conozcan un poco más de la agencia, conozcan más de la seriedad de nuestra agencia, de nuestra empresa Motospor y de IGASA, que somos una empresa que no es fantasma, que es una empresa que aquí tiene su taller, que tiene sus repuestos. La moto Hero llegó cargada de tecnología confort, respaldo y buen precio. Gracias. Gracias.